Yo publico la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es la institución número uno en investigación tecnológica, y todos los años publicamos un informe que se llama las 10 tecnologías emergentes que van a cambiar el mundo. La idea clave que quiero que tengáis en la cabeza, que me viene muy bien la charla de Google de antes, es lo que es un crecimiento exponencial. Una curva exponencial, que es un poco como este despegue de un avión, es una curva que cuando están haciendo no se nota, y cuando se nota ya es enorme, como ese progreso de los teléfonos móviles. Las tecnologías de las que hablamos nosotros son muy, muy futuristas, a lo cual hablas de tecnologías difíciles, aplicadas a turismo, y encima usando a T-Story me lo has puesto muy complicado. Pero bueno, quiero hablaros de una perspectiva muchísimo más general de la tecnología, que es simplemente hablar de Internet. Voy a hablaros de genética, voy a hablaros de nuevos materiales, y lo intentaré aproximar a la industria del turismo, pero voy a ver cómo de fácil es para que lo entendáis. Bueno, mirad, la primera tecnología de la que quiero hablaros, por cierto, toda esta presentación o estas tecnologías las tenéis en technologyreview.com barra TR10. Ahí tenéis un informe muy detallado sobre cada una de ellas. La primera sobre la que quiero hablaros es sobre Deep Learning, o el aprendizaje profundo. Esto tiene que ver con la inteligencia artificial. Las máquinas que tenéis en el bolsillo, o las máquinas que os van a responder el teléfono cuando llaméis, cada vez son más inteligentes. Y hace muy poquito que han llegado a un volumen de procesamiento de información suficiente como para hacer unas operaciones que son bastante complejas desde el lado de la computación. Como es entender el lenguaje hablado y distinguir qué hay en un vídeo. Por ejemplo, Google, que hasta ahora podía indexar contenidos escritos en texto, dentro de muy poco va a poder identificar caras dentro de un vídeo, va a poder identificar objetos, va a poder identificar especies de animales o tipos de plantas. Y eso va a hacer que todos los instrumentos que tenemos para interactuar con la realidad a través de tecnologías de la información sean cada vez más potentes. Y una herramienta que casi todos llevaréis en los smartphones, que es el asistente personal, el Siri o el Sherpa o todos los que tenéis, o en Google Now, que anunciaba ahora Google, estaréis viendo que está cambiando y está progresando casi con capacidad diaria. O sea, si ahora le decís cualquier cosa a Siri, la va a entender mucho mejor que hace un mes, y dentro de un mes probablemente se la podéis decir en otra lengua, y además será capaz de anticiparse mejor a vuestras necesidades. Con lo cual, en la parte de asistentes personales, inteligencia artificial va a haber una revolución muy grande que va a impactar muchísimo sobre la interactuación de las personas con los contenidos. Segundo, las redes sociales temporales o las redes sociales efímeras. Habéis visto muchos ejemplos de un diputado o un cantante famoso que sube un Twitter, lanza un tuit o sube una foto desafortunada en Facebook, de repente se vuelve viral y le causa un problema que le daña toda la carrera profesional. Pues la gente está reclamando su derecho al anonimato y está reclamando que las redes sociales olviden, que Internet olvide. Y esto será una cosa que los clientes que tenga el sector de travel también van a demandar. Está muy bien que una empresa de travel quiera capturar toda la información de sus clientes para poder ofrecer mejor servicio y para mejorar su retorno de inversión, pero es muy importante que se respete el derecho de la privacidad de las personas que cada vez lo van a demandar con más fuerza. La tercera tecnología que hemos destacado este año se llama secuenciación de ADN prenatal. Es una cosa muy futurista, pero ahora mismo ya se puede leer con detalle el código genético completo de un ser humano antes de nacer, a través simplemente de un análisis de sangre. Lo que os quería contar realmente de esta tecnología, la secuenciación genética, que no es más que la lectura de la información que hay dentro de una célula, va un poquito más allá. Por daros una idea, las tecnologías de la información están creciendo de una manera exponencial regidos por una ley que se llama ley de Moore. Y la ley de Moore dice que cada año o cada dos años vamos a comprimir el doble de transistores, el doble de capacidad de computación en el mismo espacio, o que un aparato que compute el doble de fuerte o el doble de rápido nos va a costar el mismo precio dentro de dos años. Eso hace que cada vez tengamos unos aparatos más potentes. La revolución que viene en el mundo biotecnológico es del orden de 10 veces más fuerte. Cada dos años estamos viendo que el coste de leer un genoma se reduce 10 veces. Si estamos hablando, a lo mejor, de que en el año 2007 podía costar 10 millones de dólares leer el código genético de una persona, si entráis en Technology Review esta semana, hemos anunciado que ha salido al mercado la primera máquina que puede leer un código genético por menos de 1.000 dólares. Y además lee 16 códigos genéticos en tres días. Esto tiene una revolución, causa una revolución muy importante sobre las vacunas que va a haber en el futuro, sobre la esperanza y la calidad de vida de las personas, sobre los sitios que son accesibles porque tienen problemas sanitarios, sobre las demandas de higiene de las personas y sobre la riqueza o la conservación de los medioambientes. Por daros también otro dato, la empresa cosmética más importante de Brasil, que tiene la diversidad más rica del mundo, hace cosa de dos años ha emprendido un proyecto súper potente para secuenciar las especies más raras del Amazonas, porque esas especies pueden ser precursoras de casi todos los elementos raros que tenéis en los cosméticos que usáis todos los días. Con lo cual la genética, que parece la cosa más lejana del mundo del travel, va a tener un impacto muy directo sobre muchas de las facetas de vuestra industria. Lo que se llama manufactura aditiva, o lo que habéis oído hablar como impresión tridimensional, es otra gran revolución que no está haciendo más que empezar. Si pensáis en las impresoras de hace 15 años o de hace 20 años, era una cosa muy torpe, que escribía en una sola tinta, en un papel con agujeritos a los lados, muy despacio y con muy poca resolución. Pues este año habréis visto que en algunos centros comerciales, por primera vez en la historia, también se comercializan las impresoras tridimensionales. Y esas impresoras tridimensionales pueden hacer que mandemos un objeto en forma de datos a través de internet y ese objeto se fabrique en la otra punta del mundo. ¿Me estáis escuchando bien? Eso puede hacer que en sitios muy remotos podamos fabricar objetos completamente extraños. La manufactura tridimensional se está empezando a utilizar para temas como los aeroespaciales, pero ¿por qué no se puede utilizar para cosas como la artesanía? Y tenéis que pensar que a lo mejor el artesano del futuro o el indígena que está fabricando una pieza del futuro, lo que podría hacer es escanear esa pieza y esa pieza patentarla o licenciarla y poder fabricarla en todo el sitio del mundo. Con lo cual, los mercados de la artesanía, los mercados de la fabricación en general de piezas más pequeñas o más grandes, van a cambiar muchísimo. Y la fabricación tridimensional ya ha llegado también hasta el volumen de poder fabricar casas, imprimir casas. Una impresora gigante que pueda pasar sobre un terreno y está fabricando de una vez y en unas pocas horas una vivienda que tiene incorporadas las cañerías, los cables eléctricos, las estructuras, el tejado, las ventanas y todo. Bueno, nosotros también tenemos nuestro robot, que es muy parecido a este de aquí. Este año le hemos dado un premio a un laboratorio de MIT que ha desarrollado un robot que se llama Baxter. Y lo que tiene de particular ese robot es que es un robot social. La revolución que vais a ver en los próximos 10 años es hacia la socialización de los robots. Los robots que tenían esa pinta agresiva, de robots de fábrica de automóviles, que sacan chispas y que son muy fuertes, o que son muy violentos, se va a cambiar por un tipo de robot que convive con las personas. Baxter es un robot que se pone en una cadena de fabricación y está trabajando al lado de un operario y el operario puede tocarlo y pararlo en cualquier momento. El robot le mira, interactúa con él y el operario le puede mover para enseñarle qué es lo que tiene que hacer sin tener que programar. Porque todas estas operaciones que está haciendo este robot ahora mismo han costado muchísimas horas de programación. Bueno, pues de una manera muchísimo más social y muchísimo más dinámica, una persona podría interactuar con un robot y enseñarle qué es lo que tiene que hacer y el robot lo puede ir optimizando y además hacerlo sin descansar. Además, ese tipo de robots dejan de ser peligrosos porque cuando tocan a una persona son capaces de detenerse y ver que algo está sucediendo y que tienen que tener cuidado con lo que tienen al lado. Implantes de memoria. Yo creo que aquí, esto es probablemente la tecnología más futurista, pero hay un antecedente en la industria del turismo que es desafío total. La película que supongo que habéis visto que consistía en implantar memorias artificiales para que la gente tenga buenos recuerdos. Pues esto que parece muy futurista también se está haciendo en los laboratorios. Este año se han publicado resultados también sobre una investigación súper interesante en Estados Unidos donde ha sido capaz un laboratorio de borrar recuerdos específicos de la memoria de animales. Por ejemplo, hay personas que tienen un estrés postraumático y no pueden subirse a un coche o a un avión o se bloquean en determinadas situaciones. Este tipo de tecnologías no tienen capacidad suficiente todavía como para implantar una memoria, pero sí tienen capacidad como para modificar la memoria que tenemos almacenada en un caso muy concreto. Bueno, y los relojes inteligentes es la primera parte de un movimiento mucho más complicado que se llama Smart Apparel o aparatos, no sé cómo voy a decirlo, llevables o, ¿cómo se dice eso? Vestibles, ¿no? Tecnología vestible que sea inteligente. Los relojes inteligentes que habéis visto anunciados por primera vez en esta campaña de Navidad son la primera generación de tecnología que va a ir metida en microchips dentro de la ropa, dentro de la joyería, dentro de los muebles que tenéis en casa y todo eso lo que va a hacer es daros una capacidad muchísimo más fuerte para interactuar con todo el medioambiente que tenéis alrededor. Yo creo que dentro de la parte de Smart Watches hay una de las revoluciones más interesantes para la industria del travel porque proporciona una capacidad muchísimo mayor a las personas de interactuar con todo lo que van a tener alrededor a lo largo de su desplazamiento por la ciudad. Bueno, la energía solar lleva en existencia probablemente más de 50 años y siempre tiene un problema muy difícil de salvar, que es muy cara y que además es muy poco eficiente. Se están haciendo muchísimos ensayos para mejorar la eficiencia energética de los paneles solares y bajarles el precio, pero parece que ya hay tecnologías bastante prometedoras que pueden hacer accesible y barata la tecnología solar en los próximos años. En concreto, la tecnología que nosotros premiamos este año es una tecnología que puede separar los haces de luz en cascada para ir convirtiendo en energía los diferentes colores que componen la luz blanca, por decirlo de una manera sencilla. Pero se sube de eficiencias de un 16% alrededor de un 40-50% y esto hace que la energía solar se empiece a utilizar para muchísimas aplicaciones que ahora simplemente no son viables. Bueno, muchos de vosotros habéis oído hablar de la revolución del Big Data, de las grandes masas de información y de estudio y el análisis de las grandes cantidades de información. Todo el mundo tenemos encima ya un teléfono móvil y este teléfono móvil está produciendo una cantidad de información enorme sobre nuestra posición, pero puede también producir sobre el sonido, lo que hay alrededor, la imagen, qué device tenemos dentro, en la mano, qué estamos haciendo con ella. Y toda esa información tiene un valor muy importante. El otro día un experto en marketing me decía cuando las empresas sepan entender el social graph, el resto de datos que van dejando por el mundo las personas, van a poder vender o van a poder ser muchísimo más eficaces en su llegada al cliente. Hay muchísimas utilizaciones ahora mismo de este tema de Big Data combinado con la telefonía móvil, pero por ejemplo dentro del mundo de la sanidad se ha utilizado para, por ejemplo, mitigar crisis de cólera o de malaria o para poder hacer temas de Open Government o para poder conocer muchísimo mejor los hábitos de poblaciones muy dispares. Además, la penetración que ha tenido la telefonía móvil en los países emergentes en estos dos últimos años es particularmente interesante y bueno, me imagino que muchos de esos destinos son habituales en la industria del turismo. Y por último, las superredes, lo que llamamos supergrids nosotros, también es una teoría que existe hace muchos años que consiste en poder llevar energía eléctrica a grandes distancias, pero estoy hablando de miles de kilómetros. Lo que podría ser a lo mejor una red que viene desde Moscú hasta Madrid. Eso era inviable con la tecnología antigua de corriente alterna, esas torres de alta tensión que conocemos, pero los avances que estamos teniendo en materiales y en una cosa que se llama electrónica de potencia, que es cómo mover grandes masas de energía a través de conductores eléctricos y tratar esas señales, pues están permitiendo que podamos hacer transferencia de energía a través de otras tecnologías como es la corriente continua. Y eso nos va a permitir electrificar y transmitir energía a sitios muy lejanos, pero también es lo que posibilita que haya un despliegue masivo, por ejemplo, de tecnologías como son los coches eléctricos. Y bueno, esta era la última de las tecnologías. Tenéis en internet un resumen con mucho más detalle. Fabián, yo estoy muy lejos de la industria del turismo, pero yo creo que es muy interesante que os fijéis un poco a título inspirador en estas tecnologías que parecen tan lejanas del mundo del turismo porque cuando una tecnología es exponencial, como puede ser la genética o como puede ser la nanotecnología, el impacto que tienen en la industria es inmediato y es muchísimo más potente que el que tienen cualquier otro tipo de tecnología. Ya lo hemos visto antes cuando hablamos de tecnologías de la información. Yo creo que no tengo más que decir. Gracias. 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 Gracias.